Hola, ¿cómo están? Rara Abyss, antología, volumen 1, ya está rumbo a las plataformas digitales, así que muy pronto va a estar disponible. Pero hoy les quiero hacer escuchar un cover que hay en el disco. Esta es la versión original, sin remasterizar. Y esta es la versión remasterizada. Gracias, nos vemos.